Creo que era sobre, por ejemplo, qué eran los parvohidratos, dónde se encuentran. Ya, qué más. Sobre la combustión, cuáles son los usos para el carbono vegetal. Bien, ¿algo más que se acuerde? Bueno, muchas gracias, Anaí. ¿Cuál era el componente principal de la proteína? Exacto. ¿Cuál es? Bueno, chicos, voy a presentar nuestro primer tema en sí, el tema nuevo de hoy día, que va a ser el primer tema del año. Bueno, me dicen si se puede ver las dispositivas. Chicos, respondan, por favor. No se queden callados. No chat, cero chat. Cierren el chat. Tienen prohibido usar el chat. Hablen. Tienen prohibido... Sí, se ve, se ve. Eso es lo que no se lee. Ya. Ahí, ¿se ve o no se ve? Sí, sí. Voy a comenzar con Maldonado. Maldonado, lea, por favor, el tema del día de hoy. Pero, Tíger, se ve, pero no se ve esas letritas, pues. El tema dice acá abajo. Ah, ya. Caramba. Tema atómica. Teoría atómica. Listo, Maldonado. Dígame qué entiende este por teoría atómica. De las células, de las fórmulas, no. No. Dos palabras. ¿Qué teoría y qué atómica? No me recuerdo. Listo. Voy con Ángel Concha. Gracias, Riteli. Por el amor a Dios. Lleguen. Este. En teoría, vamos a ver qué son los átomos y eso. Y atómico, entiendo, supongo yo, que es por los átomos y esas cosas. Dijo lo mismo dos veces. Más o menos está el señor Concha. Vamos con Riera. Steve Riera. Israel, perdón. Israel Riera. Dame el micrófono. Sí, buenos días, licenciado. Buenos días, Steve. Ya, ya lo entendí. Buenos días, licenciado. Teoría vino a ser algo así como, algo, un concepto y atómica es algo sobre los átomos y la composición de las células, ¿no? Ya, ahora esto impreza todas las respuestas que me acaba de dar y créeme un concepto completo, palombo. ¿Me escuchó? Sí. Va bien. Los átomos son algo que se utilizan en fórmulas y cosas de laboratorios y también como elaboración de bombas y productos explosivos, ¿no? Sí, va más o menos. A ver, chicos, teoría atómica. Dos definiciones, un solo concepto. Teoría son los conceptos, son las definiciones, son los proyectos que se elaboran o son las hipótesis que se elaboran sobre un tema determinado. En este caso, ¿cuál es el tema que subsigue a lo que vamos a estudiar hoy día? Atómica. Proviene del átomo. Entonces, ¿qué es la teoría atómica? Es la definición o son las cantidades de hipótesis y conceptos que se han estructurado sobre el átomo. Ya vimos anteriormente, hicimos un recuento de qué era el átomo, y espero que sí se acuerden, que fue hace un par de semanas, hicimos un poco de recuento sobre lo que es el átomo. Las partes que tiene el átomo, estuvimos indagando un poco y recordando un poco la materia, lo que es la materia, lo que es el átomo. Recordábamos que el átomo es la unidad más pequeña de la materia y que es indivisible, ¿verdad? Ruiz, ¿verdad? Sí, Tíche, sí a todo. Sí a todo. Seguimos. Troya, ¿verdad? Troya. Troya. Caramba, se quedan dormidos, recalca el espacio. ¿Qué ha pasado, Tíche? Acabo de volver. Acabo de volver. Yo estoy explicando clases y usted recién acaba de volver. Sí, es que tenía que pararme para ir a ver algo. A ver, señor Troya, estaba diciendo yo que en clases pasadas hablamos del átomo, de que es la unidad más pequeña de la materia y que es indivisible. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad, porque son cositas así chiquitas, pero sí se pueden ver con esos microscopios. Muchas gracias, Troya. No se pierdan, por favor, que estoy explicando clases. Continúo. Le voy a pedir a Nicole que nos haga un recuento de lo que vimos la última vez en este dispositivo. Por favor, léalo. Nicole. El átomo, núcleo, corteza, protones, neutrones, electrones. Principio, el químico inglés dice, Dalton retomó la idea de los átomos en su teoría atómica, en la que consideró que estos eran esferas indivisibles y elementables, constituyentes de la materia. Listo, chicos, gracias. Ahora sí proseguimos con lo más importante, que son las teorías atómicas. Primera teoría, la teoría de Dalton. En el año 1808, John Dalton enunció su célebre teoría atómica que justifica estos postulados. Se los voy a leer. La materia está formada por pequeñas partículas separadas e indivisibles llamadas átomos. La materia, ojo, la materia. La materia que tiene todos sus átomos iguales es un elemento. Primero, los átomos de los diferentes elementos se dividen por su masa y sus propiedades. Cuarto punto, los átomos de elementos distintos pueden unirse en cantidades finas para originar compuestos. Quinto punto, los átomos de un determinado compuesto o átomos compuestos son también iguales en masa y propiedades. Vamos a determinar cada uno de los postulados de la teoría de Dalton. Y le voy a pedir, por favor, a Aguilera, Frank, Gino, que me ayude con el primer postulado. Gino. Manda el pichero. A ver, Gino. Lea el primer postulado. En 1808, John Dalton anunció. Los que están con el grito, el primero que está con el grito. Allá. La materia es formada por pequeñas partículas separadas e indivisibles llamadas átomos. La materia que tiene todos sus átomos iguales es un elemento. Los átomos de los diferentes elementos se distinguen por su masa y propiedades. Los átomos de elementos distintos pueden unirse en cantidades fijas para originar compuestos. Los átomos de un determinado compuesto o átomos compuestos son también iguales en masa y en propiedades. Listo, Frank. Le voy a preguntar. Primera pregunta para usted. ¿Usted cree que la plata sea una materia? Sí. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros podemos, como quien dice, podemos tocarlo, podemos sentirlo. La plata ocupa un espacio. Ocupa un espacio, muy bien. Un lugar en el espacio. Ya. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan ustedes que la tabla periódica que les presentaba normalmente, o las que ustedes han visto, los compuestos que están en cada uno de los espacios, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Elementos. Elementos. ¿Qué es el elemento? ¿Qué es un elemento acá? No sé, Ticho. Ya. Listo. Lea nuevamente, lea nuevamente, el segundo postulado. Le voy a indicar con, déjenme buscar un puntero, aquí. Este de aquí. ¿Sí lo ve? La materia que tiene todos sus átomos iguales es un elemento. Entonces, la plata es un elemento, y como es un elemento, es una materia. ¿Verdad? Ahora, todos los elementos, elementos como tales, que están en la tabla periódica, son materia. Sea la composición que tengan, sean sólidos, líquidos o gaseosos, son materia. Aquí vamos al siguiente punto, y ese me va a ayudar. Chani. Chani, buenos días. Chani. Chani. Hola, Ticho. Hola, Ticho. Hola, Ticho. Hola, Chani. Buenos días. Sigamos con el punto. Aquí dice, lea, el segundo de aquí. A ver, los átomos de los diferentes elementos se distinguen por su masa y sus propiedades. Está ahí, por su masa y sus propiedades. Observe la imagen del lado derecho. Ya. ¿Se la lea? Sí, léala, por favor. Un átomo de oxígeno por 16 unidades de masa en cada uno. La segunda imagen, dos átomos de hidrógeno por una unidad de masa en cada uno. Una molécula de agua tiene 18 unidades de masa. Abajo, 16 unidades de masa más dos unidades de masa. 18 unidades de masa. Si ustedes se han dado cuenta, y los voy a mandar a que se den cuenta, que observen la tabla periódica, y se den cuenta que arriba, en la parte superior o en la parte inferior de cada elemento, hay un peso o una masa molecular, se llama. Una masa molecular, esa corresponde a cada uno de los elementos. Cada elemento tiene una masa molecular diferente. ¿Ya? Ahora, lo que les está presentando, lo que les presenté en la imagen, la imagen muestra, este es el compuesto del agua. La agua, como nosotros la conocemos, es esta molécula que está aquí. Esta es una molécula de agua que equivale a 18 unidades de masa. A 18 unidades de masa. ¿Por qué? Porque el peso de un oxígeno es 16 unidades, y el peso de los hidrógenos es 1. Pero como la fórmula del agua, Santana, ¿cuál es la fórmula del agua? Santana. Santana. H2O. Listo. ¿Cuántos hidrógenos tiene el agua? Santana, no se pierda. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Deme un minuto. Yo sé, yo sé. Yo no he estado en la tabla periódica, ahorita. Yo, yo sé, yo sé la respuesta, profesor, yo sé la respuesta. Tiene 2. Ya, y si cada uno pesa, Arlene se rechata. Si cada uno pesa 1, un hidrógeno individual pesa 1, y en la fórmula del agua tiene 2. ¿Multiplico 1 por? Jóvenes, respondan. Multiplico 1 por... Por 1. ¿Por qué por 1, Daniel? ¿Por qué 1 más 1 es 2? 1 más 1 es 2. No, estoy multiplicando, Daniel. No, estoy sumando. Repito. Y lo voy a explicar. Ah, por 2, entonces. Por 2. La fórmula... Arlene, deje de pasar el chat. La fórmula del agua es H2O verde. Dije. Dígame. Continúo. La fórmula del agua es H2O verde. Ahora, el peso del hidrógeno es 1. Y su subíndice es 2. Quiere decir que multiplico 1 por 2. Es 2. El peso del oxígeno es 16. Que es lo que está aquí abajo. En la imagen. 16 unidades de masa. Y el hidrógeno es 2. Porque como hay... Dos veces se repite el hidrógeno. Se multiplica por 1, que es su peso. 2 por 1 son 2. Por eso se suma. 16 más 2 son 18 unidades de masa. Que equivale al peso del agua. ¿Hasta ahí, jóvenes, alguna duda? Recuerden que ya es tema nuevo. Si se les complica, es preferible... Es preferible que ustedes me digan. Pero me puedo repetir. Eso es. Por favor. ¿Quieres repetir? ¿Qué repito? Dígame. ¿En qué parte se perdió? A ver. Repito nuevamente. En lo que me explicó sobre... Eso. ¿Sobre los pesos? ¿Sobre los pesos, sí? Sí. Ya, listo. Vamos. A ver, primero... Voy a darles de presentar. Y... Ahora... Les voy a presentar... La tabla... Periódica para que vean... ¿La ven? ¿Sí la ven? Chicos, ¿la ven o no la ven? Chicos... No. No, yo no. ¿Y ahí? Yo tampoco. ¿Y ahí? No, yo tampoco. No, no sé. Ya, ya. Ahí recién. Ahí sí. Sí. Listo. Voy a indicar... Voy a indicar... ¿Dónde están los pesos de cada uno de los elementos? Vamos... Estamos hablando solo con el agua. Con el más sencillo. El agua. Pregunto... Maldonado. ¿Cuál es la fórmula del agua? Maldonado. Responda. H2. Listo. H2. Yo quiero responder. Vamos uno a la vez. Para que puedan entender. Los pesos de cada elemento están aquí arriba. Maldonado. Y ahora... ¿Sabes? 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 No está. A ver, Emilia. Ayúdeme. Emilia. Mande. A ver, Emilia. Lea... Hidrógeno. Sirve... Sirve el mouse donde estoy indicando. Ajá. Ya. Lea esto. Este número. 1.00... 2.007.9. Es que se ve chiquito. ¿Se ve chiquito? A ver. Ajá, pelo. Llegamos con el. Bueno, ya. Ahí es lo que más se puede ver porque no se quiere ajustar más. Listo. Ahora lee el de acá. ¿Cuál? Acá. ¿Dónde está el mouse? Se lo lee por 15.000 o 15... Puntos. Todo está aquí. 15.99. A ver si se lee. Un minuto. ¿Qué pasa cuando... Los números... Están en 9 y se puede redondear? Emilia, para usted mismo. ¿A cuánto redondeo ese número? A 10. El primer. No sé. A ver. Porque cuando se pasa de 5 le pasa uno al otro. Ya. Pase... Los 9 pasan de 5. Añádale 1, 1, 1. Y determine cuál es el número que da. Se debe atacar. Ya. Yo le espero. No se preocupe. No es 15,10. No. Si usted le añade... Pero si... A ver. Emilia, si usted le añade 999, un 1, le suma 999 más 1. O sea, 1000. 1000. Y ese 1 va a pasar al 15. Porque se va a quedar todo en 0. O sea, queda 16. Queda 16. Exacto, ¿verdad? ¿Cuánto es el peso del hidrógeno? 1. Porque no lo puedo redondear. Más de lo que ya está ahí. Porque tengo dos ceros detrás. 1,00 es 1. ¿Verdad o no es verdad, Emilia? Ajá. Listo. ¿Y cuánto es el peso del oxígeno? 16. 16. Listo. Tenemos los dos pesos. Hidrógeno pesa 1. Y oxígeno pesa 16. ¿Verdad? Ya. Ahora, en la fórmula del agua... La fórmula del agua es H2O. ¿Verdad? Ahora, como la fórmula del agua es H2O... Como la fórmula del agua es H2O... Se va a hacer lo siguiente. Voy a hacerles un recuadro... Y voy a escribirles la fórmula. Ya les voy a meter el tamaño. Listo. ¿Sí ven esa fórmula? Chicos, ¿sí la ven? Sí. Ya. Esta es la fórmula, ¿verdad? Listo. Esta es la fórmula. H2O. Ahora. ¿Cuántas veces tiene... ¿Cuántos números tiene el hidrógeno? Dos. Hay dos hidrógenos. Hay dos hidrógenos. Hay dos hidrógenos. Ahora, como ya determinamos el peso... El peso del hidrógeno, que es uno. ¿Dos por uno? Jóvenes, ¿dos por uno? Dos. Dos. Listo. Como ya determinamos... Dos. Rafael, ¿dónde sacó el dos? El dos del mío. A ver. Santana. Ah, ya. Ya vio que la fórmula del agua dice H2O y este 2 de aquí es el que vamos a usar porque es el 2 que simboliza o representa que el hidrógeno se tiene que repetir dos veces. Cuando ustedes vean un número debajo de cada compuesto, de cada elemento, quiere decir que ese elemento se repite la cantidad de veces que dice ahí. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del agua. H2O dice que el hidrógeno se va a repetir dos veces. Y el oxígeno, ¿cuántas veces, Santana? Santana. Y el oxígeno, 16. No, no el peso. No el peso, niño. Uno. Uno. ¿Cuántas veces se va a repetir? Uno. Porque ¿qué número está detrás del oxígeno? O sea, dos es para... Hidrógeno. ¿Hasta qué es hidrógeno? El dos que aparece es del hidrógeno. Y uno es para... Ahí, yo separo ahí. ¿Sí ven? Ahí está separada la fórmula del agua. ¿Verdad? El dos, ¿a qué le pertenece? Al hidrógeno. ¿Y al oxígeno qué le quedó? El uno. El uno. Los números van a estar siempre detrás de los elementos. No delante. Delante es para el compuesto. Eso se lo voy a explicar mucho después. Por eso no me hagan adelantarme a temas que no son. Los números que van detrás de cada elemento representan las veces que se van a repetir. Y continúo. Sigamos con la... Con el cálculo de los pesos. A ver. Ya había sacado el dos del hidrógeno por uno de su peso. Este es el peso. Este es el peso. Este que es sombreo. Este que es sombreo se llama el peso. Uno. Dos por uno son dos. Masa. Recuerden. Masa. Y continúo. ¿Oxígeno cuánto tiene? Uno. Por... ¿Cuánto pesa? Dieciséis. 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 Tengo masa. Ahora. ¿Qué hago yo? Sumar las dos masas. Dos más dieciséis. Dieciocho. Dieciocho. Esa es la masa total. Del H2O. ¿Entendido? ¿Para si entendieron chicos? Sí. Sí, si entendieron. ¿Para si está más claro? ¿Para todos? Sí. Sí. Les voy a mandar a hacer masas de diferentes compuestos para ver que... Que trabajen bien. Me olvidé de hacer eso. Ya van a ver. Entonces, teacher, si nos preguntan ¿Cuál es la masa del H2O es dieciséis? El dieciocho. ¿De la H2O? ¿De ahí de cada compuesto individual es diferente? Ah, ya. A ver, Alain. Haga bien la pregunta porque no la entiendo para poderse la responder antes de avanzar al siguiente tema. Yo creo que se refiere a que ¿Dónde aparece el dieciséis? No, eso es que usted es el tiche, no es Arlen. Arlen puso, profe, pero en el chat. Sí, habla de los dieciséis. ¿De dónde aparece el dieciséis? Por eso primero les mostré la tabla. ¿Les mostré o no les mostré la tabla de elementos periódicos? Y le pedía... Le pedía a Emilia que por favor me ayude mirando cuáles son los pesos, que los lea. Aquí está la tabla. El número que está aquí arriba de cada compuesto son los elementos, son el peso de cada elemento. Ahora, vamos a mirar. Hidrógeno pesa uno. Y le dije a Emilia que lo leyera. Y que le dije a Emilia también, que lo redondeara los números. El uno no se puede redondear. Y lo mismo le dije con oxígeno. 15,99 se puede redondear hasta llegar a dieciséis. Ya, yo no me invento ningún número. Todos los números tienen un fundamento. Ya, y el fundamento de nosotros para los pesos de un compuesto es obviamente la tabla periódica. Ya, no es... Yo nada me invento. Nada está inventado. Nada de lo que yo digo es inventado. Es lo que en realidad, es lo que en realidad se ve y es lo que normalmente se estudia. Hasta ahí no hay ninguna duda, chicos. Voy a proseguir con la siguiente parte de la diapositiva porque estamos como que un poquito lentitos. Pero bueno, vamos, vamos, vamos cogiendo ritmo, vamos cogiendo ritmo. A ver, vamos con la siguiente parte. Y le voy a pedir al señor Amaikema. Amaikema. Amaikema, ¿sí me escucha? Amaikema no me escucha. David Mora. A ver. David. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, que me lo... A ver, David, lea, por favor. Tres años más tarde, en 1811, el químico italiano Amadeo Avogadro denominó moléculas a los átomos compuestos de altón. Para resolver cómo se situaban las partículas dentro de los átomos, surgieron, a partir del principio del siglo XX, distintos modelos atómicos. Ahí entra lo que nosotros queremos, la teoría atómica y los modelos atómicos. Eh, David, nos termine de leer la imagen que está del lado derecho. Bien. A ver, dice... Moleculas de hidrógeno formadas por dos átomos de hidrógeno iguales entre sí. Moleculas de hidrógeno formadas por dos átomos de oxígeno iguales entre sí, pero diferentes de los de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno y de oxígeno se combinan entre sí en función 2, que son 2 a 1, para formar agua. Las moléculas de agua son todas iguales en sí. Ya, ¿qué decía la teoría? No la teoría, el denominado compuesto de átomos compuestos de Dalton, a partir de Amadeo Avogadro, decía, por ejemplo, lo que acabamos de ver hace un momento en la diapositiva anterior, esto, esto de aquí, sobre cómo se forma una molécula de agua y cuál es su peso, lo estamos viendo en la imagen posterior, que es aquí. Aquí, aquí, si ustedes ven el puntero, aquí hay dos moléculas de hidrógeno unidas entre sí, y acá también. Y aquí hay dos moléculas de oxígeno también unidas entre sí, pero cuando yo hago la suma de estos dos compuestos diferentes, me van a dar dos moléculas completas, dos moléculas completas de agua separadas. Miren, ¿cómo las separo? Aquí hay una molécula de agua y acá hay otra molécula de agua. Ahí tenemos una y dos moléculas de agua individuales, pero ojo, ninguno de los dos compuestos de agua son diferentes, son idénticos. Tienen el elemento oxígeno, que es el más grande, el redondo de color naranja, y los dos elementos hidrógenos de color celeste que están a los costados, que complementan la fórmula del H2O, que es el agua. Lo único que hizo Amadeo Agobrado fue darle un concepto de átomos compuestos para que los elementos que ya conocíamos dentro de la teoría de Dalton se vayan progresando hacia compuestos. Porque si ustedes se dieron cuenta, al principio de la teoría de Dalton decía, aquí al final, los átomos de elementos distintos pueden unirse en cantidades fijas para originar compuestos. Un compuesto es el agua, y se une en una cantidad fija, que ustedes ya saben que es H2O. ¿Cuántos de hidrógeno? Dos. ¿Y cuántos de oxígeno? Una. Y de ahí dice, los átomos de un determinado compuesto, el agua, vamos a utilizar aquí, son también iguales en masa y propiedades. ¿Eso qué quiere decir? Que según el avance de Amadeo Agobrado, que está aquí, estas dos tienen la misma masa, o sea, 18, 18 unidades de masa, porque ambas son idénticas. Son dos moléculas de agua, ¿verdad? ¿Verdad? Chicos. Chicos, ¿verdad lo que estoy diciendo? Listo, continúo entonces. Voy con la siguiente, la positiva. Pregúnten si tiene dudas, ya saben que hay para responderle y no nos, no nos... Emily, ¿ya regresó? Sí, aunque era un problema de mi internet y escucho un poco el recortado, pero es un problema mío. Ya, listo Emily, ¿puedes leer? ¿Puedes ayudarme con la lectura? Sí, ya, el recortado amarillo. Sí. En 1904, Joseph Thompson propuso un modelo muy elemental. El átomo está constituido por una esfera de material con una carga positiva, en la que se encuentran encajadas los elementos en un número suficiente para no utilizar su carga. La distribución de las cargas propuestas por Thompson explicaba la aparición de los rayos catódicos y los rayos canales. Al desprenderse los electrones de los átomos formaban los rayos catódicos que se desplazaban hacia el anodo. Listo, el resto del átomo con carga positiva se dirige hacia el catodo y forma los rayos canales. Listo, muchas gracias. También la imagen. No, ya la imagen la voy a explicar. A ver, según lo que leía Emily, dice que la teoría de Thompson parte por una esfera llena de carga positiva. Si observan la imagen del lado izquierdo, si ustedes observan la imagen que indico con el puntero, la esfera de color rojo o rosado, como ustedes la ven, es completamente de una carga positiva. Y dentro de ella tenemos electrones que tienen carga negativa. Es como si fuera un imán que se está atrayendo entre los dos puntos, en este caso, la esfera que es positiva con los electrones que son negativos, y forma un concepto de flujo neutro entre ambas cargas. Ahora, dice que la distribución de las cargas que están propuestas aquí, dentro de este modelo de Thompson, generan dos tipos de rayos, los catódicos y los canales. Ahora ustedes me dirán qué son los rayos catódicos y los rayos canales. Los rayos catódicos y los rayos canales son aquellos rayos que atraviesan la luz dentro de un televisor. Ya les voy a mostrar una imagen de los rayos catódicos que atraviesan la luz dentro del televisor y se proyecta lo que nosotros vemos en una imagen de televisor. Les voy a presentar para que observen un poco la imagen. Les voy a presentar esta imagen. Listo. ¿Si la ven? ¿Si la ven? ¿Si? Ya. Ese es el prototipo generado y diseñado para los rayos catódicos, por los cuales nosotros podemos ver los canales de televisión a través de este sistema. Obviamente, este fue el primer sistema. Fue mejorado conforme fue pasando el tiempo. Y por eso es que ahora nosotros conocemos diferentes televisores. Por ejemplo, ahora tenemos los televisores UltraSlim, HD, 4K. Ya. Y gracias a este primer modelo, este primer prototipo, que así se ve cuando está trabajando, cuando está en funcionamiento, genera una luz que pasa a través de este envase y produce lo que es los canales de televisión y lo que nosotros podemos ver la imagen de televisión como tal. Así se ve cuando está trabajando normalmente lo que es los rayos catódicos, generan una imagen y lo que nosotros podemos ver en la televisión se genera a través de esto. Listo chicos, hasta ahí. Voy a seguir con las diapositivas. Voy con la siguiente parte. Recuerden preguntar cualquier duda, cualquier inquietud. Sigo. Eh... Dígame. Entonces, los rayos catódicos, catódicos y los canales son los mismos. Ajá. Los rayos catódicos ayudan a que se proporcione una imagen al televisor, al televisor que tenemos, y esa imagen obviamente conectada a un sistema de antena o de cable, genera la conexión de todos los canales de televisión, ya sean pagados o de televisión abierta. Ahí. Listo. Continúa. Ahora dice que el resto del átomo con carga positiva se dirige hacia el cátodo y forma los rayos canales. Ahí. Ahí manejan. Los rayos catódicos y los rayos canales generan una distribución. Primero, los rayos catódicos ayudan a que se muestre una imagen en el televisor, y los rayos canales a que se unan a la antena de televisión o a una conexión de televisión, y podamos ver la imagen y los canales en una resolución óptima. Observen las imágenes del lado derecho y se van a dar cuenta que ambas son iguales, son unas esferas rojas con puntitos de colores claros. Los puntitos obviamente son los electrones y las esferas completamente son carga positiva, que es lo que está diseñado por Thompson. Sigamos. Aquí dice que el físico inglés Thompson nuevamente constató que los rayos catódicos estaban constituidos por partículas negativas, cuya naturaleza era independientemente del gas que se encerrara en el tubo. Cuando observamos la imagen se vio una especie de humo dentro, ese es el gas que se encierra dentro de las partículas negativas del cátodo. Este hecho lo llevó a pensar que las partículas en cuestión debían ser partículas constituyentes fundamentales de toda la materia, o sea, los electrones. En 1911, Millikan determinó experimentalmente el valor de la carga del electrón, fundamental para la mayoría de los eventos que suceden, y de ese dato tiene aquí la imagen, y se las voy a leer porque tal vez no las puedan leer, carga del electrón menos E porque es negativo, menos 1,602189 por 10 a la menos 19, la C, la C se denomina coulomb, que es la unidad de masa de este elemento, de carga, perdón. La masa del electrón, Me, es 9,109,534 por 10 a la menos 31 kilogramos. Recuerden que el electrón no tiene un tamaño gigantesco, sino que son tamaños pequeños, y por eso tanto su carga como su masa están escritos en notación científica, pero en exponente negativo. Jóvenes, y le pregunto, mazón, señor mazón. Buenas, profes. Buenos días, señor Kenny. Le pregunto, Kenny, ¿por qué cree usted, ¿por qué cree usted que la carga y la masa del electrón se escriben en notación científica? ¿Por qué son elementos, no? Porque son elementos, ya, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? Gracias, Kenny. No, ¿pequé? Pequeño. Ashley. ¿Eh? Ashley. Ashley. Aguilar. 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 ¿Me escucho? Me escucho, perdón. A ver, Ashley, comparte o no comparte lo que dice Kenny. Que los átomos, perdón, que los átomos no. Ok, sí, sí. ¿Mande? Se le escucha entrecortado, no sé qué pasa. Se le escucha entrecortado. ¿Se le escucha entrecortado o es el problema del internet de alguno? A ver, sigo. Señor Jerez. Señor Jerez. Dígame, profe. A ver, señor Jerez. Comparte la opinión del señor Mazón. Dice que la masa... Que los electrones son de tamaño pequeño. ¿Cómo sabemos eso? ¿Me escucha entrecortado o no comparte lo que dice que el señor Mazón dice que los electrones, tanto su masa y su carga son grandes. ¿Por qué? ¿Usted opina lo mismo? Yo digo que sí, profe. ¿Por qué? Porque energía. Gracias, señor Jerez. ¿Alguien que opine lo contrario, que tenga una opinión diferente? A ver, Carla. Porque el átomo es más pequeño que el electrón y el protón. No. Esa no es la respuesta. ¿Alguien más que quiera compartir su opinión? O les voy a decir yo la respuesta. A ver, chicos. El átomo es la unidad más pequeña. ¿Verdad? Es la unidad más pequeña de la materia. Quiere decir que sus componentes, tanto el electrón como los protones, como los neutrones, son componentes. Compuestos mucho más pequeños que el propio átomo. Si el átomo es pequeño, sus componentes seguirán siendo más pequeños. ¿Eso qué quiere decir? Que como ya les había expuesto aquí en la imagen, la carga y la masa están en nomenclatura científica a la menos 19, que eso indica que es sumamente pequeño. Quiere decir que el electrón, tanto en su masa y en su carga, son compuestos o elementos pequeños. Hasta ahí. Ahora voy a proseguir con la siguiente diapositiva. Con la carga del protón, los rayos canales con menor masa correspondían al elemento más ligero, que es el hidrógeno. ¿Por qué es el elemento más ligero? Porque pesa solo uno. Si ustedes revisan la tabla periódica, se van a dar cuenta que el hidrógeno es el único que pesa uno. Además, la carga de estas partículas y el electrón eran iguales en valor absoluto, aunque sus masas fuesen muy diferentes. Este motivo se consideró que el núcleo de hidrógeno debía constituir otra partícula, el átomo, otra partícula del átomo que se llama el protón. El protón fue observado por primera vez en 1919 por Rutherford y Chadwick al bombardear ciertos átomos con partículas alfa. Ahora, la carga del protón, el protón es el positivo, más E, en la imagen, que estamos viendo en la imagen, más, su carga es más 1,600, 289 por 10 a la menos 19. Y su masa MP, 1,672, 649 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y lean la parte de abajo, dice su masa es unas 1840 veces la masa del electrón, o sea, es más grande la masa del electrón, perdón, la del protón que la del electrón. Hasta ahí chicos, ¿alguna duda con relación a la masa y las cargas de los electrones y de los protones? Recuerden preguntar. Escriba, Carla, escriba. Exacto, exacto Arlene, todas las masas y todos los pesos de los electrones, de los protones y de los átomos son pequeños. Carla, no le puedo volver a repetir la clase porque ya estoy a 5 minutos de terminarla. Lo que puedo hacer es que el video va a ser subido a YouTube y en YouTube usted lo va a poder ver. Así que le va a tocar hacer eso porque ya no es culpa, ya me quedan 5 minutos y yo tengo que terminar esta clase y explicarles la tarea. A ver, vamos con la última teoría. Me estoy cansando de leer. Zavala. Está Valeria. 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 García. Ashley. 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 ¿Qué pasó, Ligi? Sí, Ligi, ahora sí. Lea, lea. A ver, espérese. Un momento, un momento. ¿Qué parte? Todo lo que dice, teoría de Rutherford y la imagen que está abajo. Ya. En su expresión, Rutherford dedujó que en el centro del átomo hay un diminuto corpúsculo, al que lo llamamos núcleo, en el que se encuentran las partículas de carga positiva, los protones. Además, ya instituyó la presencia de neutrones en el núcleo. La imagen también. Lo que está abajo. Sí. Ya. Las partículas que pasan lejos del núcleo se desvían porque la corteza electrónica practica no les afecta. Espérese, espérese. Las partículas que pasan cerca del núcleo se desvían porque éste las someta a reculsión electrónica. Las partículas que chocan directamente contra el núcleo rebotan y repelidas, no, repelidas, algo así. A ver, violentamente por tratar de cargarse en el mismo signo. Ya. Resposta, Adlick. Primero, en su experiencia. Segundo, dice las partículas, ese símbolo que parece pez se llama alfa. Las partículas alfa. Otra cosa, dijo repulsión electrónica y es electrostática. No sé si no se ve bien la diapositiva o hay algún problema. Bueno, de ahí el resto está bien. Repito nuevamente, la experiencia de Rutherford hizo que a partir de lo ya conocido, de lo que ya habíamos visto, de las cargas de los electrones, de lo que instituyó Thomson con las cargas y masas del electrón y del protón, lo que instituyó Amadeo Abogadro con los compuestos y lo que instituyó Dalton con relación a los átomos y sus pesos, todo eso se juntó para la teoría de Rutherford. Ahora, la teoría de Rutherford se administró a través de las partículas alfa que hicieron, según la imagen, como ustedes la ven, que atravesaran el núcleo, atravesaran el átomo y provocaran ciertas interferencias y ciertos movimientos dentro del átomo. Apaguense el micrófono así. Listo. Chicos, hasta ahí. Chicos, hasta ahí. Pregunten, pregunten ahora que voy a explicar sobre su tarea. Voy a explicar sobre su tarea. Listo. Como veo que no hay preguntas, explico sobre su tarea. Ya tienen una tarea de esta semana. La tarea demora. La tarea demora.